Hola mis catilover, ¿cómo están? Les cuento que estoy buscando cositas para mi cocina y hay gran variedad y de todo precio. Me voy a llevar esta tablita y cuénteme qué les gustaría que preparemos juntos ahora. ¿Qué preparamos? ¿Habéis visto esto? Vamos a ver... Oye, esto sí no tengo, por ejemplo. Nunca he tenido. Quiero también un cuchillo porque mi cuchillo ya no corta, ya no tiene filo. Pero hay muchas marcas. ¡Ay, de verdad que hay cosas lindas! ¡Sí, me encanta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!